¡Adiós señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shira de Shinodo Yume Hermana, agárrate la peluca porque con este tremendo chismón que te traigo se te va a ir para atrás Pues resulta, sucede, ya conté, sé verdad, que yo te voy a venir a contar todo lo que está pasando con esta nueva ley china Que surgió para la televisión Recordemos que durante la semana pasada el gobierno de China informó a través de varios medios de comunicación Que había una nueva regla, que había una nueva ley que prohibía a las televisoras de China A los programas de televisión, a los reality shows que sacaran a hombres muy femeninos Es decir, la estética que el gobierno de China considera femenina Queda prohibida dentro de la televisión y dentro del entretenimiento de allá de China Todo esto pues para que esté más controlado todo este pedo Tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el chisme coreano? Ahí te va Que una de las razones por las que China está prohibiendo todo esto Es porque supuestamente el mundo del entretenimiento de allá de mis comadres de China Está muy influenciado por el entretenimiento coreano Donde abunda supuestamente el gobierno de China esta estética Ahora, me pregunto yo ¿Bajo qué parámetros se está midiendo lo que es femenino y lo que no es femenino? ¿Es por el uso de maquillaje? ¿Es porque mis comadres de los reality shows de allá de China salen con el ojo delineado Porque usan rubor, porque se ponen tantita base de maquillaje? ¿Es por eso señor producto? ¿Esto es femenino? Dígame usted ¿Solamente el maquillaje está hecho para mujeres? ¡No! ¿El maquillaje lo puede ser cualquier persona? ¿Es porque son muy, muy, así, muy, uh? Muy así, muy de perfilados y el cabello de color ¿Es por eso? ¡No! Entonces, ¿cuál es la estética femenina según todo esto? Pues bueno Todo aquello que no muestre una imagen muy masculina de los hombres Y quedamos igual Porque ¿qué es lo masculino? ¿Bajo qué estándares se está midiendo lo que es masculino y lo que no es masculino? Lo que es femenino y lo que no es femenino Me pregunto yo ¿Cómo se hace este pedo? Es una de las Y digo, no es shade No es shade, sino es como Es algo que se está hablando alrededor del mundo Porque pareciera, como dicen muchos internautas Que hay veces en las que China parece que está avanzando bastante Pero luego dan pasos de cangrejo Para atrás, atrás, atrás Ahora tú pensarás que esta medida que está tomando el gobierno de China es nueva Que salió, ay, apenas ayer Y vamos a... No, hermano Todo esto es una serie de medidas Que ha tomado el gobierno de China Desde hace varios años atrás Con el fin de controlar el mundo del entretenimiento de ese país Porque el entretenimiento La farándula se le ha salido de las manos Se le ha salido de control Recordemos que hace un par de semanas Hace un par de meses atrás Varios idols de China Actrices, actores Y el caso más reciente El de Chris Wu Han estado envueltos en una serie de escándalos Y justamente para prevenir Según el gobierno de China Este tipo de acciones Está tomando estas medidas Además de eso Lo que pasó también Con el programa de... Donde salía mi comadre Lisa ¿Cómo se llamaba este programa? ¡Ay! Se me olvidó el nombre del programa este Donde salía Lisa ¿Se acuerdan? Que tuvo un pedo Porque mandaron a toda la gente A comprar leches Y luego andaban tirando la leche A las cañerías de las calles de China Con tal de... Obtener los códigos Para apoyar a sus participantes De este reality show Porque hasta eso también Los reality shows Han quedado cancelados dentro de China Si me metí a leer Si me metí a investigar Para no venir a hablar aquí como estúpida Y quedar como payasa No hermana Yo ya me eché mi lady También vamos a remontarnos A lo que sucedió En el año 2016 Cuando Corea del Sur Tuvo la primer beta De entretenimiento Del Hallyu Dentro del público de China Vamos a estar hablando todo esto Porque te digo Todo esto ha ido avanzando Progresivamente También vamos a hablar De lo que sucedió Recientemente con Weibo Porque Hermana Si esto De los idols femeninos En la televisión Te quedó Te dejó chueca Espérate Porque la Weibo Anunció que va a suspender Más de 20 cuentas De fanbase De K-Pop Dentro de su plataforma Por comportamiento inadecuado Y por apoyo irracional A celebridades No hombre Este video Va a estar Hermana Bien largo Así que comadre Acomoda las asentaderas Eh Prepárate tu test Suscríbete a la canal Dale like Y hasta que horas Vengo diciendo esto 10 minutos grabando Y hasta que horas Les estoy diciendo Hermanas Pues resulta que Durante la semana pasada Finales de la semana pasada Ay no Este chisme ya lo tenía Yo bien atrancado Pero no me había dado tiempo Grabar Se informa A través de varios medios De comunicación Internacionales Esto ya no Nada más tiene que ver Con el tema de Ay El entretenimiento de Asia No hermanas Esto acaparó Los titulares De varios medios De comunicación Internacionales Porque Es una serie De medidas Bastante restrictivas Que está tomando El gobierno de China Para regular Su entretenimiento Que últimamente Ha crecido demasiado Y esto también Ha provocado Que pues se salga De las regulaciones O que no existan Regulaciones A finales de la semana pasada Se informa Que el gobierno de China Pone una nueva ley En la cual se dice Que quedan prohibidos Los reality shows Donde se idolatren Y donde se endiosen A idols O a personas famosas A celebridades O a influenciadores También dentro de todo esto Viene una nueva ley Que le prohíbe A las televisoras de China Sacar a hombres Muy femeninos Es decir Que queda prohibida Dentro de la televisión De China Según el gobierno La estética femenina Dentro de los hombres Y que la televisión Está obligada A mostrar Un aspecto masculino De los hombres Para retomar Los valores culturales De ese país Te voy a leer Lo que dice Específicamente Lo que informaron Los medios de comunicación Esta es información De la jornada Del día 7 de septiembre Del 2021 De las cadenas De televisión Y plataformas En línea Ya no deben emitir Programas Que promuevan La idolatría Ni de telerealidad O sea Reality shows Dentro de esto Específicamente Reality shows De competición musical Justamente Por lo que sucedió Durante inicios De este año Con un programa De competición musical Que es lo que te decía Al principio El programa Donde participaba Lisa Que este programa Pues se asoció Con una marca De leche Y pusieron Dentro de los botes De leche Pusieron códigos Para apoyar A sus participantes Y entonces Toda la gente Como loca Empezó a comprar A comprar A comprar Pero lo malo De comprar Y comprar Fue que Desabastecieron Este producto Y lo tiraron Para poder Obtener los códigos Tiraron A la calle Al caño Al drenaje La leche Con tal de obtener Los códigos Y todo esto Pues evidentemente En ese momento El gobierno de China No dijo nada Nada más dijo Como que iban a evaluar Toda esta situación Y ya ven que La final de este programa Se canceló Y este programa Ya quedó Pues canceladísimo Porque el público Se quejó de todo esto Pues bueno A raíz de todo esto Es que surge Esta nueva ley También Dijeron que El regulador Incita a establecer Criterios de belleza Correctos Y a desterrar Los hombres Afeminados E influenciadores Vulgares Y que hay que Reforzar Y promover Vigorosamente La excelencia De la cultura Tradicional de China Y la cultura Socialista Avanzada Hermanas Entonces Ya toda la jotería Toda la putería Tacones Vestidos Pelucas Bye hermano Ahora Es que miren Si nos vamos A cuestionar En la estética femenina Bajo los criterios Que el gobierno O que bajo la sociedad Impone Pues tendríamos que hablar Que no deben de salir Hombres con maquillaje Cabello largo Cabello pintado Porque Esos son Los estereotipos Que se tiene De una estética femenina Que es justamente Lo que me pregunto yo Bajo que criterios Esta evaluando El gobierno O se esta evaluando Esta ley Para que no aparezcan Personajes femeninos Una peluca Es femenina Si nos remontamos A la historia Donde el cabello largo Pues no era No era Básicamente Una estética femenina Ay no hermano Esto esta muy complicado Porque te digo yo Como sabemos Que es femenino Y que no es femenino Como sabemos Que es lo masculino Y que no es lo Lo masculino Sabes Si nos vamos Bajo estos estereotipos Y bajo estos estandares Que da la sociedad Pero estamos en una sociedad Que esta avanzando Que trasciende Que esta evolucionando Entonces es como Ay no te entiendo China O sea no te entiendo Hermana De verdad Porque todos tus idols Son iguales O sea todos salen ahí Con la alta base O sea La base de maquillaje Es femenina O no Porque si si hermana O sea Ya no van a usar Base de maquillaje Que mas es femenino El tacón Un tacón Un tacón no es femenino Un tacón es un zapato Que se puede poner cualquiera Una falda Es una ropa Que se puede poner cualquiera Una peluca Es un accesorio Que se puede poner cualquiera Una pulsera Un anillo Un labial Todos son accesorios Como dice RuPaul Todo es drag Nacemos desnudas Y todo lo demas Es drag Todos son accesorios Que nos vamos poniendo O sea Se están fijando El alcance De lo que puede llegar A tener esto Que China China se debe replantear Que son esteticas femeninas Y que no lo son Y esto es un retroceso Grandisimo No solamente para China Sino para todo El trabajo que se ha hecho A nivel social De ser mas incluyentes De ser mas tolerantes De no seguir repitiendo Patrones del pasado Para pues ser libres Para existir por existir Y no tener que estar sujetos A estandares de la sociedad Y que esto No nos permita ser libres Y ser felices Y si yo me quiero Poner una peluca Con diez tacones Me la pongo Y si yo me quiero Poner un vestido Y salir así Que nadie se me quede Viendo raro Si yo me quiero Pintar el cabello De mil colores Pues me lo puedo pintar Si quiero ponerme uñas O sea Saben No estar atados A ideas Pendejas Que nos limitan No estar atados A Escrutinio social Porque te pongas Una peluca Mi amor Ahora como van a llegar Los idols Allí a la televisión Pues mira hermana Debajo del pantalón Van a llevar el vestido Supuestamente Todo esto Lo está haciendo El gobierno De allá de ese país Porque buscan Controlar el mundo Del entretenimiento Como te digo Para evitar comportamientos Y situaciones Que se han vivido Recientemente Con otros artistas Con otros idols Como actrices Que han estado Envueltas En varios escándalos Y también Como el del caso De Chris Hu Como el caso De este programa Que todo esto Supuestamente Fue pensado Para evitar Ese tipo De situaciones Y que el gobierno De China Tenga mejor Controlado El mundo Del entretenimiento La televisión Y pues las telecomunicaciones Ahora esto No es novedad Porque para Entender esto Debemos de saber Que el gobierno De China China es un estado Socialista En el que El gobierno Es el que controla Muchas cosas Y limita Y restringe Demasiadas situaciones Demasiadas cosas Supuestamente Todo esto Viene también A raíz De la influencia Del entretenimiento Proveniente De Corea del Sur Ahí está el clavo Hermana Porque ya salió El K-Pop Y el Hallyu En esto Porque supuestamente Todo lo que se ha hablado Dentro de Weibo Y todo lo que ha dicho La opinión pública De China Es que supuestamente Esto busca Frenar la influencia Del entretenimiento Coreano Que es donde Vemos mayormente Estas Características Estas estéticas Que el gobierno De China Quiere prohibir En su entretenimiento Porque seamos sinceros El entretenimiento Coreano Ha roto Con muchos Estereotipos Ha roto Con muchos Cánones Que de este lado Del mundo Que en Occidente Tal vez todavía Se sigan Cuestionando mucho Como el uso De maquillaje En hombres Que es muy evidente Porque por ejemplo De este lado Del mundo En Occidente Se sabe Que el hombre También se puede maquillar Pero no es tan evidente Siempre se trata De buscar un maquillaje Adecuado para hombres Que no se note Pero cuando vemos Idols coreanos Vemos que traen La sombra La pestaña El delineado La tintita De labios Y eso ha venido A romper Con muchas Con muchas Estereotipos Que se tienen En las sociedades Occidentales Y entonces Todo esto Supuestamente Ha influenciado A los idols De China También A comportarse Como los idols De Corea del Sur Y entonces El público De allá De Corea del Sur Dijo Ay no es que ya salió El clavo Ahora nos están Achacando el muertito A nosotras Y el público De Corea Los internautas Lo que han opinado Es que todo esto Que ha dicho O todo esto Que se ha dicho Alrededor de esta ley Es una excusa Para que China Siga poniendo Restricciones Para la entrada De su Para la entrada Del entretenimiento Allá Dentro de ese país Porque recordemos Que El entretenimiento Coreano Dentro de China Está prohibido Desde el año 2016 Poco a poco Se ha ido avanzando En este En esta situación En que China Tenga más apertura Hacia El entretenimiento De Corea del Sur Hacia el Hallyu Porque desde el año 2016 Existe una ley Que prohíbe La distribución Del contenido Coreano Del contenido Hallyu Dentro de China Y esto Durante los últimos Años Ha habido Mucha tensión En algunas ocasiones El mercado Se abre nuevamente Al entretenimiento Coreano Pero luego Se vuelve a cerrar Luego hay tensión Entre los dos países Entre las sociedades Te digo Que la principal Característica De esta ley Es evitar El engrandecimiento De los idols De manera Irracional Es decir Que la sociedad Que los internautas Que los seguidores De estos idols No se comporten De manera irracional Dentro de lo que Se enmarca Lo que sucedió Con el programa De donde salía Lisa Sigo sin acondarme El nombre de ese programa Perdónenme Justamente para evitar Ese tipo de comportamientos Donde la gente vaya Y haga compras masivas Y desperdicien los alimentos Solamente por Apoyar a una persona También Esto Lo que busca Es Evitar La influencia De occidente Dentro Del entretenimiento Chino Que es Lo que ha pasado Con Chris Hu Lo que ha pasado Con otros Con otras actrices Que se han visto Envueltas En varios escándalos Lo que El gobierno De China Busca Pues es básicamente Que no haya Influencia De otros países En el Entretenimiento De ese país Y que El entretenimiento De China Muestre los valores De la cultura China Y que se haga Enfasis en eso Que es una de las Características Mas grandes Del socialismo Eso Y que exista La supuesta Equidad Y la repartición De la riqueza De manera Equitativa Eso Y promover Los valores Morales Y promover El nacionalismo De un país Son las principales Características De un estado Socialista Inmediatamente De que se da A conocer esto Plataformas Como IQI La plataforma Que justamente Transmitió El programa Donde participaba Lisa Que viene siendo Como el Netflix De allá de China Pues Canceló Muchos reality shows Que estaban grabando Canceló Varios programas Para ajustarse A esta Nueva ley Que ha surgido Allá en China También te digo Que pues Básicamente Culpan al mundo El entretenimiento Coreano Por esparcir Esta ideología El público Extranjero Obviamente Se lanzó A hablar De toda esta situación Pero vi muchos Comentarios Por ahí Que no Que entiendo El por qué Los hacen Pero hay que También entender No entender Pero si por lo menos Conocer Cómo se maneja China Y cuál es el tipo De gobierno Porque ahí les va Yo En mis historias Cuando salió Todo esto Les pregunté Si sabían Cuál es el tipo De gobierno En China Que me contestaran En una encuesta Y ahí les puse Si era una monarquía Si era Un imperio Si era Un gobierno democrático Si era un gobierno socialista Todos pusieron Que China tiene un gobierno Democrático O monárquico Y luego otras Otras más aferradas Que democrático Hermanas También hay que Ponernos a leer Un poquito Y saber que El gobierno de China Pues es un gobierno De régimen Es un estado socialista Con régimen autoritario Y corporativo ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno China impone reglas Para controlar A su sociedad Hay muchas prohibiciones Dentro del territorio De China Como por ejemplo Abundan las restricciones Principalmente En el libre acceso Al internet La libertad de prensa La libertad de reunión La libertad de culto La libertad de hacer Ay como se le llama Como sindicatos No se pueden hacer reuniones O sea no se puede agrupar La gente para protestar En contra de algo China impone leyes Para controlar De manera exhaustiva A sus sectores sociales Para controlar A su sociedad Ahora ¿La gente de China Está inconforme con esto? No Porque durante el año 2018 Se hizo una encuesta Para medir La satisfacción De la sociedad De China En relación A su gobierno Y un 98% De la población De China Apoya Todo lo que hace El gobierno Y apoyan Ese régimen De gobierno Bajo el cual Ellos viven Ahora Hablar de un estado Socialista Y hablar de un tipo De gobierno Comunista Nos hace pensar En muchos otros Ejemplos Como los de Latinoamérica En el caso de China Es un caso Bastante Interesante Porque a pesar De que es un estado Socialista El socialismo Que ejecuta China Es un socialismo Adecuado A la sociedad De China Es un socialismo Autoritario Corporativo Que tiene muchas Influencias Y características Del modelo Económico De occidente Del modelo Económico Capitalista Porque a pesar De que Se sigue Bajo Miren Una de las Principales Les voy a leer Acá Una de las Principales Metas Del socialismo Es construir Una sociedad Basada En la igualdad La equidad Económica La iniciativa Personal La cooperación Moral De un individuo Eliminando Las compensaciones Estratificadas Por esfuerzo Promoviendo Estructuras Políticas Y económicas De distribución Como por ejemplo El seguro Social El comunismo Y el socialismo Se basa Principalmente En la repartición Equitativa De la riqueza Que no haya Que no haya Una sector Más rica De la población Que los ricos No se hagan Más ricos Y que los pobres No se hagan Más pobres Sino que la riqueza De un estado De un territorio Se distribuye Equitativamente Para que todos Pues puedan gozar De los beneficios Ahora Eso es En la teoría En la realidad Hermanas Eso no sucede Y basta ver Los ejemplos Que hay Pero miren Ni vamos a entrar En temas De la política De este pedo Porque Ajá Aquí no venimos A hablar de eso El gobierno De China Tiene una fusión Entre el socialismo Entre el comunismo Y entre El capitalismo También una de las características De los regímenes socialistas Y de los regímenes comunistas Es la no apertura Al mercado extranjero La no apertura A la inversión extranjera O la no apertura A varias cosas Del extranjero Provenientes Fuera de ese país Y en el caso De China Pues lo podemos ver Desde Como El gobierno Controla Las telecomunicaciones Como controlar el internet El internet no es libre Allá en China Como lo es De este lado del mundo Tiene muchas restricciones Hay cosas que no se pueden ver Hay cosas que no se pueden buscar No existe La libertad de prensa O está muy controlada La libertad de prensa Se tiene que hablar Solamente de lo que el régimen Pida que se hable No hay libertad de culto No hay libertad de reunión Entonces Son muchas cosas Que no Que se prohíben Dentro de China Y dentro de ello Pues ahora Lo que se busca prohibir Es El entretenimiento O sea Que no haya entretenimiento Proveniente del extranjero Y que además Se adecue A las normas Y a las leyes Que promueva El gobierno De ese país Aunque atenten Contra los derechos humanos Porque Ese es otro pedo No se puede hablar De Este De una libertad Si se está violentando Los derechos humanos Si se está prohibiendo Una estética Que se Que se califica Como femenina Bajo Los estatutos Y bajo Los parámetros Que ese gobierno Imponga Saben Es bien complicado Todo esto No nada más Estamos hablando De que si Vamos a poder ver Idols De eso Sino que se habla De que se está Violentando La libertad De una persona De vestirse De utilizar Y de ponerse Lo que quiera Porque es Una persona Libre Pero como te digo Todo esto Viene enmarcado Por el tipo De gobierno Que existe En China Trasladándonos Ya al terreno Del Hallyu Y dejando de fuera Pues todo esto Del tipo De gobierno Y esas cosas Que son muy fuertes Y que te digo Mira Antes que nada Aparentes Y yo igual Ni estoy bien enterada De todo este pedo Yo nada más Te estoy contando Lo que he leído Pero si tú Tienes alguna duda Mira hermana A mi no me creas Nada Vete a la internet Porque yo no soy Ningún medio de comunicación Yo no soy New York Times Yo no soy Este Ahí La ONU Ni nada de eso No no Yo no soy vocero Ni nada Tú si tienes una duda Y dices A ver Le creo o no A esta vieja loca Que está hablando Vete a la internet Y busca ahí Tipo de gobierno De tal país A ver Características del gobierno O todo eso Y ya para que tú te enteres Porque también Mira Yo pendeja soy El público de Corea del Sur Y el público extranjero Pues lo que ha opinado Es que esto es una medida Más del gobierno De ese país Del gobierno de China Para seguir prohibiendo El entretenimiento coreano Dentro de ese país Porque te digo Esto no es nuevo Desde el año 2016 El gobierno de China Dijo Sabes que Aquí en este país Más no entra Tu Hollywood Tus dramas Tu K-pop Tus conciertos Tus idols Nada No Aquí no vengas Y entonces Todo el público Del K-pop En 2016 Dijeron ¿Qué? ¿Por qué? Pues esto fue en respuesta Del gobierno de China Al gobierno de Corea Porque durante el año 2016 Corea del Sur Permitió que Estados Unidos Llegara a desplegar Un este Una cosa Anti Pum 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 Ant Esto seguramente Lo voy a tener que Va a haber muchos Bips Dentro de este video Para que la YouTube No nos baje la video Pues China No estaba de acuerdo Porque esta medida Por parte de Estados Unidos Y de Corea del Sur Iba a intensificar La tensión Que existe Entre las dos Coreas Y de paso Pues entre China Porque esto pone en peligro También a China Entonces el gobierno de China Dijo No Corea No lo hagas Por favours No lo hagas Entonces Corea del Sur Lo hizo Y entonces China dijo Mamona Lo vas a hacer Lo va Lo va Atenta a las consecuencias Y trácatelas Que China Anuncia Un par de semanas después Que todo el entretenimiento Proveniente de Corea del Sur Estaba prohibidísimo Así que En aquel año Sacaron del aire Dramas producidos Dentro de Corea del Sur La publicidad De idols coreanos Ya las marcas chinas Ya no Contrataron Idols coreanos Para promover Y todo esto Supuso un gran golpe A la economía De Corea del Sur Porque el principal mercado Consumidor de su entretenimiento Es China Entonces China Prohibió conciertos De K-Pop Fan meetings De actores O de idols coreanos Te digo Toda la publicidad Hecha por idols coreanos Que se promoviera Dentro de China Estaba prohibida Y todo esto También supuso Un gran golpe Para las agencias Principalmente Para las Big 3 Porque la mayoría De sus idols Promocionaban dentro de China Y tenían Muy gran Una Muy grande presencia Principalmente SMG Jemen En aquel año Estaba Generando muchas ganancias Dentro de China Porque sus idols Se la pasaban Promocionando En ese año Yuna De Corea Generation Estaba Protagonizando Un drama Que había sido Todo un éxito Dentro de China Y que Pues ella ya no pudo Seguir Con estas promociones Porque ya no pudo Hacer lanzamientos En China Ya no pudieron Seguir promoviendo Y eso fue un golpe Bastante duro Porque te digo yo Que la mayoría De ganancias Para las agencias De K-Pop En 2016 Cuando el K-Pop No había conquistado La escena mundial Como lo está haciendo Ahorita Las principales ganancias Provenían de ese país De China Y de Japón Son las principales ganancias Y hasta el momento Lo siguen siendo Todo esto Fue en 2016 Luego de esto Vuelve a haber Otra prohibición Más adelante Para recalcar Que pues Se seguía prohibiendo Todo lo proveniente De Corea Y ya no solamente Se estaba hablando De el entretenimiento Ya se hablaba De electrodomésticos De tecnología De autos De skin card De joyería Ya o sea Básicamente China Le estaban cerrando Las puertas A su mercado A todo lo que Provenía de Corea del Sur Todo esto Empezó a bajar La intensidad En el año 2018 Representantes del gobierno De China y de Corea Se reúnen Y entonces acuerdan Que debe de existir Una cooperación Amigable Y una buena relación Entre ambos países Por lo tanto Empiezan a haber Una apertura Un poco limitada Pero al final de cuentas Ya hay una apertura Las marcas de moda Ya pueden invitar A idols coreanos A sus desfiles En la apertura Del mercado De Tanto de la tecnología Como de los electrodomésticos El skin care El maquillaje Ya pudo Pues tener Algunas figuras Coreanas O por lo menos Vender productos De origen coreano Como por ejemplo Los productos de BTS Dentro de China Pero hasta el momento Esta Esta ley Surgida en el año 2016 Sigue estando vigente Porque Los grupos de K-pop Todavía no pueden ir a hacer Conciertos A China Tan fácilmente No es O sea Los grupos de K-pop Que hacen conciertos En China No es tanto Como lo hacían antes Antes hacían Mega conciertos Dentro de China Y pues ahora ya no Sigue sin haber La apertura Para que los idols Coreanos Sean imagen De las marcas De China Sigue existiendo Esta restricción Al Hallyu Dentro de ese país Pero ya no tan intenso Como en el año 2016 ¿Por qué el público coreano Ha reforzado esta idea De que todo esto se trata De otra nueva medida Por parte del gobierno De China Para limitar La influencia De Corea del Sur Dentro del mundo Del entretenimiento De China Pues porque Un par de días después De que se anunció Esta ley Que prohíbe Todo esto Dentro de la televisión De China Weibo Que es como el Twitter De allá de China Cerró más de 20 cuentas De fandoms De idols coreanos Dentro de su plataforma Por comportamiento Inadecuado Y por apoyo irracional A las celebridades La mayoría De los fandoms Que fue afectada Por este cierre Temporal De sus cuentas Por básicamente 30 días Fueron principalmente Los fandoms De BTS De EXO De BLACKPINK De Taeyeon De IU Principalmente El de BTS El fandom dijo Ah Es que entonces Si todo esto Que está haciendo Y que está pasando Dentro de China Si es una forma De pues Tener a raya El entretenimiento coreano Supuestamente Lo que dijo Weibo Es que había encerrado Todas estas cuentas Porque Había un apoyo irracional Por parte De los internautas A sus celebridades Una cuenta Fandom De Jimin Dentro de Weibo Publicó una foto De como personalizaron Un avión Para celebrar A Jimin Un avión De Jeju Irlands Creo que era Postearon la foto Y personalizaron Al avión Con toda Una Y este Con una foto De Jimin Y ahí pusieron Cosas de Jimin Y entonces Weibo dijo Ah ah Esto no se puede Compartir En la plataforma Porque esto Incita a que Los Los internautas O los fans Gasten su dinero En cosas Que no se deben De gastar Y que haya Un consumismo Exagerado Y esto se traduce Como apoyo Irracional Y endiosamiento De un idol Entonces cancelar A quedas Les cancelaron La cuenta Y lo mismo Para otras Cuentas De otros grupos De K-pop Para otros Para otros fandoms Donde Pues se les catalogó Como comportamiento Inadecuado Por apoyo Irracional A sus celebridades Porque justamente Lo que busca Weibo A través de estas medidas Supuestamente Es que No exista Un consumismo Una gastadera De dinero En celebridades Y no solamente Para celebridades De Corea Sino también Para celebridades De su propio país Porque es lo que Está tratando de buscar Que no exista Justamente eso Que no existan Celebridades A las que Los fans Endiosen Y sigan Sin chistar nada Y si lo vemos Desde otro punto De vista Esto se puede traducir Como que Pues está evitando Que existan Personas Celebridades Influenciadores Con un alto Poder de influencia En el público Que pudieran Poner en peligro Y cuestionar Las decisiones Que está tomando El gobierno Se pudiera ver De ese lado Porque claro Al haber Una celebridad Con mucho poder De influencia En las personas Las personas Van a actuar En base A lo que Estas celebridades Les digan Y si estas celebridades Tienen una Tienen una opinión En contra De lo que pasa En ese país Pues pueden poner A más gente En contra De lo que pasa En el país Y eso No le conviene A las gentes De las grandes Elites Hermanos Esto Es plan con maña Yo ahí les dejo Todo este chisme Hay mucha información De todo esto Yo nada más Se los estoy tocando Sobre el agua Una Porque es un chorro De información Que es difícil De procesar Dos Porque ya me cancé La garganta Y me la chingue Si ustedes se quedaron Como con ganas De saber más Váyanse a leer Todo esto Que hay alrededor De De lo de De estas leyes Y todo lo que ha dicho Se ha dicho Dentro de China Del entretenimiento Coreano Y todo eso Y pues nada Siempre cuestionen Todo lo que escuchan En internet Siempre cuestionen Todo lo que escuchan En los medios De comunicación Porque de eso Que ustedes escuchan Solamente créanse El 5% Todo lo demás Investíganlo ustedes Para crearse Un criterio propio Y para ser Analistas De lo que pasa En nuestro entorno Y así poder Tener pues una opinión Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Ya empezó a llover Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreano Ya estoy sudando un chingo Y nos vemos hasta el próximo video Bye 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 bye